hola mis favoras ciudades bienvenidas una vez más a mi canal bueno y que me vieron en el título en el vídeo de hoy señores no vamos a estar más que ya no vamos a estar probando unos cuantos productos que tengo por allí nuevos y obviamente quiero probarlos con ustedes aquí en la cámara así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno yo realmente me estoy viendo en el monitor y no sé si estoy muy lejos de la cámara creo que no aquí se ve el espejo ahora tengo que acercar un poco más la cámara así porque el espejo no lo voy a llamar para atrás porque si no se va a caer como les decía que tengo algunos cuantos productos que quiero probar y entonces mira lo voy a probar aquí en la cámara y así le voy contando cuáles son mis impresiones de cada uno de estos productos no son mucho tampoco pero bueno nos da para hacernos un maquillaje completo así que vamos a dejarnos y vamos a acercar la cámara para empezar entonces va voy a empezar con primer primer no tengo ningún primer nuevo entonces me voy a estar poniendo o aplicando este que es de wonder wonder beauty es el glow ahead y dicen ellos que esto es un face oil iluminado sea un iluminador como de aceite para la piel entonces me lo voy a estar aplicando este me gusta bastante yo lo uso bastante bueno como pueden ver él va un poco gastado pero sí es verdad que me gusta mucho siento que me le da como esa luz a la piel y no me deja como esa sensación grasosa porque ustedes saben que hay primer que son como muy hidratantes y luego cuando te aplicas bases que también son como muy hidratante entonces te queda esa piel así como como muy grasosa como saben y eso esa sensación no me gusta bueno señores tengo aquí dos muestritas de bb cream yo tengo aquí la de it cosmetics que es esta y esta que tengo aquí es de una de mary kate yo tengo deseo de probarla de it cosmetics primero porque una bb cream que siempre me ha llamado la tensión entonces estos señores básicamente me voy a estar aplicando con los dedos mi amor con las manos básicamente porque no hay mejor forma de aplicarse este producto que no sea con las manos bueno allí pueden ver con la primera capa la verdad que se ve bastante bien y no siento que me deje la piel como esa sensación grasosa me gusta me explica un poquito más señores pero mire ahí yo lo dejaría obviamente quiero ver qué tal funciona verdad porque aquí estamos es para probar pues bien señores miren allí como quedó me gusta esto me está gustando sí señor porque ustedes vieron las rojeces que tenía y toda la cosa pero obviamente se sigue viendo pero la piel se ve como hay como desentica la cosa verdad vamos a seguir con los ojos señores miren yo tengo aquí unas sombras unas sombras de corazón obviamente aquí hay pigmento prensado aquí hay producto que hay que ponerse con glitter blue yo tampoco pretendo hacer una cosa súper guay verdad o sea como un maquillaje como todo está en bótico entonces miren otra cosa que también voy a probar va a ser esta paleta en la ambiente al glas la de este año ustedes saben que todos los años la marca saca una diferente con diferentes productos estas siempre traen estos dos polvos que son mis favoritos los diffuse light y los de light voy a enseñar el párpado con los diffuse light que son estos que están aquí y seguimos a ver qué más nos hacemos porque no tengo ni idea de qué nos vamos a hacer en los ojitos ok eso ya lo dejamos por allí hay señores les voy a mostrar otra cosa que quiero probar en el día de hoy es esto aquí es esto esto me viene una box y esto es por ejemplo si yo quisiera agarrar otra sombra otro color con esto yo hago así mi amor aquí y la se supone que la brocha menos y queda limpia o como que le quita todo el exceso de color que haya tenido aquí y si en verdad se ve un poco aquí en blanco esto nunca lo usado o sea nunca lo usado porque nunca había tenido uno no sé hoy lo vi dijan ya muerte voy a probar a ver qué tal así que eso también hoy les voy a dar mis primeras impresiones sobre el tema y voy a marcarme la cuenca del ojo con este bronzer que este es el bronce natural bronce light bueno allí pueden ver ya la cuenca marcado señores entonces tengo aquí las sombras de corazón a se las voy a mostrar esta me encanta esta se llama súper nova y quiero que vean que a mí me parece que esto es una sombra que es dúo cromo señores porque miren ahí se ve rosada pero usted le da así y se ve naranja miren la siguiente que tengo por aquí se llama etérea mírenla allí es como más rosita mírenla allí nos hacemos swatch qué bonita es mírenla allí voy a agarrar primero un poco de la etérea y como es un poquito más oscura voy a estar como marcando un poquito más aquí en la uva externa voy a continuar con obviamente la que les dije es la supernova y esta me lo va a aplicar con el dedo esta sombra los pigmentos prensados y eso usted se lo puede poner con lo que es el glitter glue porque la verdad es que resalta muchísimo más e incluso con con el pincel húmedo se lo puede poner y el resultado es fabuloso miren allí qué bonito va esto ok lleva quedando ahora voy a difuminar los bordes señores con el mismo bronzer con que me hice la cuenca voy a agarrar el mismo marroncito para obviamente maquillarnos la línea inferior de las pestañas ahora señores quiero probar este lápiz de ceja que es una cosa que usted dirá por fin está probando algo diferente esto es de la marca real hair mírenlo allí se los mostré creo que fue en el último hall que tuve y señores yo no sé qué tonalidad es esto pero según yo esta tonalidad puede ser bastante parecida a mi tono de ceja entonces bueno también trae su billón aquí atrás vamos a ver qué tal el tono creo que es un poquitito más oscuro que mi tono natural de cabello nos vamos a seguir con el rostro señores y en la bb cream la siento bastante bien no es una cosa que te diga tienes que sellarla pero mi amor yo quiero usar estos polvos y estos son los de mar jacobs estos son en la tonalidad 52 siren o sirena miren allí tampoco me quiero aplicar mucho yo el color me tenía un poco preocupada pero si este color como que lo veo realmente aquí en cámara se ve más oscuro de lo que yo lo veo aquí pero igual yo lo veía como un poquito oscuro y yo siento como que no como que no no me va a quedar pero si mire nos vamos a seguir y voy a seguir con bronzer señores que ya obviamente lo tengo perdido como siempre me pasa y casualmente vamos a seguir con la marca de mar jacobs esto es una mini talla del famoso bronzer tantastic 104 las mini tallas señores cuando usted no conoce un producto es mejor obtenerlo en mini talla mi amor no hayas que la cosa no le guste y haya perdido el tenerido que cuesta esto mírenlo allí además una mini talla jamás secada este tono me parece como súper perfecto como que es el tono perfecto por lo menos para mi tipo o para mi tono de piel me encanta esa tonalidad uy pero esto aporta glow miren allí tenemos colorete bueno vamos a usar el colorete de esta paleta verdad porque no he probado solamente nada más que este bronzer para hacer el contorno y el bronzer que nos vamos a poner de acuerdo al maquillaje que tiene el colorete pues mire me va a poner este del centro este del centro es el strong blush vibran flores y este lo vamos a casi agarrar del otro lado un señor mire 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 me encanta miren el color algo que les quería contar o comentar que se los comenté en el hall pasado hay mucha gente que se queja de los productos o de estas paletas en específico sobre todo las pieles digamos que las pieles tostaditas las pieles más oscuritas porque dicen por ejemplo que esta paleta de este año no fue pensada en digamos que en todos los tonos sino que fue pensada en las tonalidades más claras ahora es una marca que por ejemplo sus blogs son digamos que casi todos son como marmoleado para tiene este efecto que ustedes pueden ver producto más claro el producto más oscuro los tres de abajo lo tienen que pasa ellos a la hora de hacer la mezcla de estos productos mezcla producto más claro producto más oscuro esto es una lotería esto te puede tocar a ti un blog por ejemplo a mí me tocó un blog que digamos que ahora mismo voy a decir que tiene mitad y mitad aquí en el medio mitad y mitad de ambas tonalidades pero hay blogs que te tocan que tienen quizás más de el producto del clarito y no tienen casi de lo oscuro igual a éste igual a éste entonces ese es el detalle a menos que la marca haga el blog totalmente con esto con el color porque estos señores lo de arriba si yo no me equivoco es un poco de iluminador y si ustedes pueden ver el blog queda con como con buen blog así que yo les quería explicar ese detalle porque mucha gente que dice hay que sí sí que si no en cambio la de hace dos años que fue el éxito de la marca y sobre todo en las pieles más oscuras estuvieron contentísimas porque porque mi amor aquí había producto aquí no había marmoleado aquí ellas se podían aplicar los productos y les quedaban divinos y fabulosos entonces ese es como el problemita que ha tenido la marca con estas paletas que funcionan para unos tonos de piel y para otros como que queda ahí la cosa dudosa señores y de iluminador no tenemos nada verdad que no no yo tengo iluminadores nuevos así que bueno vamos a borrar agarrar este mismo de la paleta y los iluminadores de aulas me gustan por eso porque son como muy natural y tú sabes no es una cosa mi amor que también me gusta que me venden que de china pero hay 10 que tuviese mira una cosa y un toquecito una cosa sutil y miren esta se aplica bastante bien para la ocasión como máscara de pestaña ser quiero usar esta que todo el mundo está hablando de ella y dice que es fabulosa esta es la de maquillaje bel de la línea hipogénica gray lashes y bueno ustedes pueden ver la hojita mi amor porque ahora eso está de moda es un pillón es de los que a mí me gusta web miren allí estos de silicona a mí me gustan bastante porque siento que me agarran cada una de las pestañitas eso sí hay que tener cuidado el espejo hay que tener cuidado de amor porque a veces te puya con esto y no es agradable mi amor miren esas pestañas eso está fabuloso mi amor todo levanta esas pestañas mi amor fabulosa 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 bueno ya que nos falta no falta el labial mi amor y lo tengo aquí este labial me encanta este labial es de lancome señores miren allí que fancy miren qué fabulosidad uno le da allí chocotú mi amor y esto se abre esto es fabuloso esta es la tonalidad 290 poem mirenlo allí qué bonito bueno señores y este es el resultado final del maquillaje digan ustedes qué les pareció la verdad que a mí me gusta me gusta me gusta me encanta esa sombra me encanta me gusta todo me gusta todo bueno voy a empezar como vaya bien los señores esto me gustó bastante la verdad es que sí me gustó bastante porque es verdad que a veces yo uso cuando hago maquillaje es muy colorido son muchísimas son brochas tengo idea de el desastre que yo dejo aquí de brocha y tú dice con chale mira con esto el color que tiene pues se va tú les vas dando allí y la verdad que te va limpiando la brocha obviamente que lavar las brochas luego no se vaya a ser loco pero para utilizar menos brochas en estos maquillajes que son bastantes coloridos pues eso me gustó paleta de arlas yo sabía que ella me iba a gustar señores antes de yo tenerla me encanta ustedes saben que ahora es una de esas marcas que a mí me gusta me parece muy respetuosa con la piel miren allí como quedó el colorete que fue lo único que utilice y el iluminó si el iluminador también ya se me está olvidando el iluminador y bueno utilicé un poquito del bronzer para darle forma a la cuenca y mi amor eso se ve decente eso se ve bien el polvo de mar jaco me gustó yo pensaba señores que esto me va a dejar como una tonalidad un poquito más oscura y la verdad es que no el la piel yo la veo bien sinceramente hasta ahora siento que no son unos polvos que me resecan como ustedes pueden ver la piel sacando el iluminador y eso tiene como un glow natural hasta ahora siento que son unos polvos que no matifican la piel al contrario siento que la piel tiene como un globo natural si pueden ver en la frente tiene como su globo natural obviamente que está el iluminador pero el rostro yo lo veo o le veo su globo natural otra cosa señores que me gustó pero creo que está un poquito oscuro no está mal porque yo no lo veo mal pero si es verdad que para el tono que estoy acostumbrada el lápiz de cejas lo veo un poquito oscuro para mi tonalidad de de cejas de pestañas pero me gusta sinceramente me gusta me gusta la cremosidad me gusta lo fácil que es me gusta cómo se difumina que no es una una mina que sea difícil señores me encantó me encantó me encantó me encantó el tono bueno pero yo esto lo voy a seguir usando no crean ustedes la baby cream de it cosmetics yo sé que soy la última en haberla probado porque es verdad que yo no lo había probado y me gusta miren realmente yo me voy yo diría bueno llevas una base digamos que de media y a moderada la cobertura y esto es una baby cream y se sella bastante bien no te deja la piel pegajosa por cierto esa si no me equivoco es la tonalidad la la máscara de pestañas de maquillaje bella de great lashes me deja las pestañas separadas me las alarga me les da obviamente tonalidad no me da tanto volumen a mí el volumen en las pestañas no es una cosa que para mí ya sea necesario y súper importante yo prefiero que me las alargue y que me las separen mejor esto está fabuloso miren esos ojos como está mi amor esto está bastante bien que más que más el labial por supuesto estos son de los mates confortables y no se los dios y se los dios de los mates confortables miren allí me gusta las sombras señores bueno ustedes pueden ver la pigmentación me gusta mucho esta tonalidad me gusta mucho yo no sé si ustedes pueden ver lo que es él como el dúo cromo ustedes me dicen si ustedes lo ven porque yo en un momento lo veo naranja y en un momento la veo rosa ustedes me dejan eso en los comentarios y me dicen mi hija usted está equivocada o si yo veo el dúo cromo esta si es verdad que tienen un poco de caída pero bueno no es una cosa que a mí me molesta mientras esto pigmente bien y se difumina bastante bien a mí que tenga caída realmente no es algo que me moleste eso se limpia y ya y ya para finalizar el bronzer de marc jacob que este es el fantastic ya yo entiendo la fama es me gusta la tonalidad me gusta me parece como perfecta y exacta por lo menos para mi tonalidad de piel me gusta bastante creo que difumina bastante bien que es muy fácil de trabajar y señores 20 puntos o 100 puntos para la verdad que para todos los productos todos me gustan así que en el vídeo de hoy no hay nada negativo cuenten ustedes qué les pareció manitas arriba si les gustó el vídeo por supuesto si no les gustó pues nada nos vemos recuerden también compartir este vídeo para qué para que si nuestra familia sigue creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted aún se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo ustedes yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao